Amigos de Podium Deportes, los saludo desde la ciudad de Puebla, esta noche en punto de las 9.30 el Puebla de la Franja recibe la visita de Tuzos de Pachuca en un duelo correspondiente a la jornada número 5 de este Guardianes 2020. Recordemos cómo llegan ambos equipos y es que el Puebla perdió su invicto de tres partidos sin conocer la derrota el martes pasado cuando arribó a la Sultana del Norte. El marcador favoreció al equipo de Tigres ya que terminó dos anotaciones por uno. El gol para los poblanos en ese encuentro fue a cuesta de Santiago Ormeño. El delantero llegó a tres anotaciones en cuatro partidos. Veremos si esta noche logra perforar las redes de Tuzos. Por otro lado los Tuzos del Pachuca llegan a este encuentro en la posición número 12 del campeonato ya que tienen una victoria y un empate a su favor. Sin más preámbulos yo me despido de todos ustedes y no se olviden seguir todas las redes oficiales de Podium Deportes.